Ya se te ha visto, bueno ya Mira que se te ha visto, ya se te ha visto La Inglaterra Puerto Rico Y donde está la República Dominicana Las mujeres solteras Las que no tienen marido Lléveme a subirme al viento Y dígame qué debo hacer No olvides que soy un niño Y es mi primera vez A usted de mi no sé desear No importa lo que no sé Diablo, qué buena Usted, enloquecido Maestra, dice que me ¿Cómo dice David? Cuando la vi Usted me notizó Mi corazón palpito Que mi heredición Mi cuerpo cantó Nunca conseguí Y hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Y qué se siente Cada el cuerpo de una mujer Por primera vez ¿Cómo dice? Maestra Dice Desnudece Que yo la quiero ver Por primera vez Es el chile Es el chile Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh 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 Allá está llegando el secreto Atención Vamos de baño Derecho Orden La maestra aérea De arriba a ver Atención Derecho de la ceniza El diablo La misma diablo Dale Dale Yoni Cintura 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 No te quedas por parte No te quedas por parte